¿Qué es la batalla del toro? Sí, en realidad la actividad se realizó este martes, recién pasado. La batalla del toro es básicamente la dirección del seminario dentro del contexto del Camino Real y en él participaron como expositores don Pablo Fábregas, que es un reconocido historiador y Bernardo Antriao, que es de la provincia de Osorno específicamente de la ciudad de Osorno. Ambos dos tuvieron la posibilidad de interactuar o nosotros tuvimos la posibilidad con ellos de interactuar junto a los alumnos, tanto del Liceo Carlos Ibaño del Campo como del Colegio de Policismo Corazón de María y sus profesores e invitados lógicamente también de la comunidad de Fresia emprendedores y empresarios también que son parte del Camino Real de poder entender desde el punto de vista del contexto tanto de las comunidades indígenas que es la exposición que hizo don Bernardo respecto a este tema del Camino Real que para ellos fue un acto de sufrimiento como también la postura del análisis que hizo don Pablo Fábregas desde la posición del historiador remembrando un poco la parte de los españoles en el proceso de colonización para ellos. Así que es bastante importante es un seminario que está dirigido justamente a formar la cultura a poder darle diálogo a esta información y también ponerlo en valor que la gente pueda conocerlo a través de los mismos estudiantes y los adultos y bueno, lógicamente que los profesores hoy día lo están utilizando también como materia dentro de sus evaluaciones que ellos realizan para ellos así que por lo tanto para nosotros es súper importante que esta actividad se haya hecho por primera vez dentro de la comuna esperamos que el próximo año se repita y hacer una actividad un poquito más grande y otras que también van asociadas a lo que es la cultura y la historia. Sí, bueno, mira la Corporación Territorio Camino Real que es la que convoca a algunos empresarios de la comuna y por la cual también nosotros somos partícipes como municipalidad y yo como encargado fomento que veo la parte gerencial de la corporación está en este minuto postulando otras fuentes de financiamiento que también van asociados a otras áreas de desarrollo dentro del área de turismo una es generar el catastro y la captura tanto de información fotográfica como también de los diferentes productos y servicios que están dentro del Camino Real hay algunas también actividades deportivas que van a tener algún tipo de connotación a nivel regional y nacional que sean identificatorias con el Camino Real y otras más que no puedo contarlas todavía porque están en proceso de presentación pero todas tienen el claro objetivo de poder posicionar no solo la imagen marca del Camino Real sino que como un destino que está en proceso de desarrollo que hoy día sí tenemos productos y servicios para mostrar pero siempre desde el ámbito de las bases de la gente de las personas que viven en este lugar con su historia y de alguna manera con su identidad o sea, fortalecer esa área no olvidarnos que somos parte de una comunidad importante que vivió en esta zona lógicamente después con la colonización española y posterior chilota y alemana así que hay una mixtura y bastante importante junto a la naturaleza que nos da el borde costero y el interior los instrumentos de fomento que hoy día están abiertos en el caso del servicio de ocupación técnica o más conocido como sercotec como que tú bien mencionabas está el capital semilla de emprendimiento y capital abeja de emprendimiento ambos dos están abiertos hasta el 31 de mayo o sea, hasta la próxima semana ellos tienen un financiamiento que entrega el Estado apológicamente a aquellos que son ganadores con una inversión de hasta 2 millones y medio de inversión para compra de activos productivos y básicamente de funcionamiento o sea, que permite que el negocio vaya produciendo más o creciendo más y de asesoría y capacitación o asesoría empresarial de hasta un millón y medio que también es súper importante para el desarrollo del negocio el capital semilla de emprendimiento el fomento está abierto a los dos géneros y el abeja específicamente a las mujeres emprendedoras ambos dos por llamarse emprendimiento está dirigido a personas que no tienen iniciación de actividades o que si la tienen tiene que ser en segunda categoría y el que tú otro mencionabas también es el CRECE que es un capital también de inversión pero para empresas que tienen iniciación de actividades que si tienen menos de un año de antigüedad con el inicio de actividad entre servicios de impuestos internos tienen que tener ventas inferiores de 200 unidades de fomento y aquellas que tienen más de un año de antigüedad sobre 200 unidades de fomento que equivalen a un poquito más de 5 millones 188 y algo mil pesos esos son los instrumentos que está de Cercotec también hay otro instrumento asociativo que está asociado al tema turismo con financiamiento del gobierno regional que lo ejecuta Cercotec también que es súper importante y hay otros también pero ya sería más largo poder explicar pero eso es aproximadamente y nosotros estamos bueno lógicamente haciendo asesoría a aquellos emprendedores y empresarios que quieren postular la idea es poder tratar de responder a sus dudas y ayudarlos en los procesos de postulación ojalá tengan mayor cantidad de oportunidades con nuestra experiencia en la elaboración del proyecto y en lo posible que puedan ganar el financiamiento y si no es así bueno, les puede servir esa misma idea de poder trabajarla en otro instrumento de otro servicio público bueno, gracias a ustedes por la entrevista y bueno y cualquier otra cosa nosotros estamos ayudando y ojalá nuestros emprendedores sepan que el municipio a través lógicamente de nuestro alcalde don Rodrigo Guarda ha tenido la gentileza de poder llamarme a mí a poder abrir esta nueva ventana dentro de la oficina de la municipalidad que es Fomento Productivo oficina que lleva recién 3 años en el historial de la comuna que es el tiempo que también yo llevo acá en Frecia no es mi edad así los 3 años ojalá tuviese 3 años pero estamos nuevitos entre comillas desarrollando esta iniciativa y hay muy buenos emprendimientos insisto a la gente que conozca Frecia y que venga a visitar nuestro campo audio agenda Gracias.